Hacen un llamado a las empresas a brindar oportunidades laborales a los adultos mayores. Las empresas tienen un programa, un proyecto de productividad. Ese proyecto de productividad hace que no se pueda contratar muchas veces a personas que ya tienen una edad adulta porque su rendimiento no es el mismo. Pero sí hay actividades dentro de las mismas empresas que no requieren el esfuerzo físico de una persona joven. Incluso existe un área especializada que se encarga de visitar a las empresas para supervisar esta situación. Tenemos personal que visita a las empresas y les hace ese recordatorio y les pide que si tienen empleos de esa calidad y de ese tipo donde no se requiere esfuerzo físico o que pueda ser para una persona que esté sentada, hasta un discapacitado, puedan acceder a esa empresa. Asimismo indican que en Yucatán es poco probable que una persona sea despedida por cuestiones de edad. El sector, cuando es la parte del adulto mayor, inmediatamente identificas como autoridad. Cuando eso se da, siempre tienden a acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Los adultos mayores tienen siempre algo que aportar, por lo que las autoridades ven viable el entregarles una oportunidad laboral.